¿Te gustaría tener esta aplicación? Si es así, quédate en el video y te enseñaré a cómo tener esta hermosa aplicación para que puedas ver todas tus películas Y también, espero que te suscribas, me ayudaría mucho y para traerte más contenido de este Así que, ¡comenzamos! Bueno chicos, para tener esta hermosa aplicación, lo que vamos a hacer es instalarla desde la Play Store Esta hermosa aplicación tiene diferentes tipos de películas, acción, infantiles, de terror, comedia, drama, cristianas, documentales Y pues todas pueden verlas desde su pantalla Smart TV o pueden verlas desde su celular Para verlas desde su celular tienen que descargar una aplicación de reproductor externo y pueden agregarla para poder verla, ¿vale? Vamos a descargarla, lo primero que tienen que hacer es irse a la Play Store Y vamos a descargarla, vamos a ponerle Play Store y la van a descargar Yo ya la tengo descargada Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Les va a aparecer el inicio donde tienen que ingresar su contraseña y su usuario Brevemente les va a salir esta pantalla en la cual ustedes tienen que agregar su correo electrónico, la contraseña Bueno, lo siguiente es la contraseña y el correo electrónico se los voy a dar, se los voy a poner en la descripción Para que ustedes lo puedan usar libremente Este es un usuario para que todo mundo, todo mundo lo pueda usar El correo electrónico es Hack Veneno Y lo que vamos a hacer es agregarle un número Porque si ustedes sabían, esta aplicación usaba así solamente el correo de Hack Veneno Pero actualmente ya se actualizó la aplicación y ya no se puede agregar el número Ya no se puede agregar, ya no va a abrir la aplicación con este correo Ahora tenemos que agregarle un número Entonces yo lo que les recomiendo es que agreguen el 9, el 10 o el 11 Yo en este caso voy a agregar el 9 y le voy a poner arroba play.com La contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y le van a dar listo, le van a dar iniciar sesión Y automáticamente como ustedes se dan cuenta les va a dar las películas Espero que les funcione chicos Y pues la verdad, si es así denle like al video Suscríbanse al canal para más contenido de este Recuerden que es un canal para videojuegos y aplicaciones Muchas gracias a todos ustedes, un saludito enorme Y cuídense mucho, nos andamos viendo en otro video Hasta la próxima, bye bye